¿Qué objetivos con el programa en contra del vector citosanitario conocido como Dragón Amarillo o HLV? Bueno, como es de conocimiento de la gente que se dedica a la citricultura y de la población en general, desde hace algunos años, prácticamente tres años, hemos estado trabajando para informar a la gente respecto de este problema llamado, comúnmente, Dragón Amarillo o HLV de los cítricos. Se ha estado trabajando, invirtiendo recursos del gobierno federal, estatal y de los productores en el control del vector, realizando actividades para controlar el insecto que transmite la enfermedad, también para divulgar el problema y que sepan los productores cómo combatir esta enfermedad y cómo combatir también al vector. Hemos estado en actividades tanto en el Valle de Apatzingán como en la costa, en Coahuayana, Aquila, Chilinquila, que es donde existen cítricos, pero básicamente en el Valle de Apatzingán es donde está la mayor concentración de la superficie.